Cuando la candidata de Morena me cuestionó de que no se podía almacenar agua en Texcoco, tenía yo que ocupar mi tiempo en lo más importante, pero me dieron ganas de reírme. O sea, es como si no se pudiera desalar el agua de mar. Por supuesto que hay la tecnología. El tema es que Texcoco, con el tiempo, vas permeando y se va desalando. O sea, lo que hay ahí de sal acaba por irse. O le metes una película, pero mi idea es guardar agua en Texcoco para después potabilizar esa agua. Nosotros vamos a buscar tratar el 100% del agua residual de la ciudad y reusarla dentro de la ciudad. Existe la tecnología para hacerlo y dejar de contaminar nuestros mantos freáticos y dejar de contaminar nuestros ríos y nuestros mares. O sea, a los mares no debería de llegar agua contaminada. Hay soluciones, por supuesto que impulsamos la ley para la eliminación de plásticos de un solo uso, pero pues nunca salió. Ahí el Partido Verde y sus aliados simplemente nunca aceptaron que sacáramos esta reforma. Especialmente. Especialmente.